Laura de los Mil Matices es una chica de ley La actriz cubana Laura de la UZ ha sido homenajeada en el Festival Internacional de Cine Viña del Mar en Chile dentro del ciclo Cuba Imprescindible, junto con el célebre realizador Juan Carlos Tabío, codirector de Fresa y Chocolate y de Guantanamera. La tragicomedia La Película de Ana, el filme de época Hello Hemingway y la comedia El Cuerno de la Abundancia ocupan el centro de este homenaje a una de las actrices más completas del cine cubano, Musa de Fernando Pérez, con quien realizó no solo la elegida Hello Hemingway, sino también Madagascar y La Pared de las Palabras, esta última estrenada recientemente. Entre otros privilegios, Laura de la UZ cuenta con la distinción de clasificarse entre las actrices más ocupadas y respetadas del cine cubano, en tanto recientemente protagonizó Vestido de Novia de la debutante Marilyn Solaya y la mencionada La Pared de las Palabras y la todavía inédita Espejuelos Oscuros de la también debutante Jessica Rodríguez. Con una oferta volcada al cine latinoamericano, con Cuba como país invitado, el festival busca consolidar en este 2015 el proceso de transformación asumido en los últimos tiempos para volver a ser uno de los certámenes de la región, al nivel de los eventos que se celebran en La Habana, Guadalajara, Mar del Plata, Cartagena, Gramado y Lima. El Festival de Viña del Mar quiso entregarle protagonismo a Cuba, cuya producción contemporánea ha vuelto a colocar a la isla en el mapa cinematográfico. Precisamente una de las películas más aclamadas internacionalmente, Conducta, de Ernesto Daranas, se encarga de abrir el festival oficial y entre los jurados sobresalen varias figuras relevantes como el cineasta Enrique Kiki Álvarez, cuya película Venecia ha sido una de las culpables de la reanimación del cine cubano contemporáneo. Desde CibercubaTV y para todos ustedes, soy Yarelis Grau.